Me conocen como el papá de la pequeña Pan Y a veces como un gran practicante de investigación Pero mi verdadera identidad Soy el guerrero que mantiene la paz en la tierra ¡El gran Saiyaman! ¿Cómo te atreves a robar el corazón de la pequeña Pan? ¡Yo, el gran Saiyaman, seré tu contrincante! Te estaba esperando, arreglamos esto de una vez por todas ¡Prepárate, Satán! Me resulta difícil pelear con un solo brazo ¿Pero qué te parece este robo ataque? ¿Verdad que quieres más a tu abuelito, mi preciosa Pan? ¡Nada mal! ¡Detengo! ¡Acepta tu derrota! ¡El amor de papá nunca será vencido por el abuelito Satán! ¡Eso! ¡Lo veremos! ¡Ay no! ¡Esos dos nunca se cansan de payasear! ¡Hola, Miguel! Vine a ver cómo está la pequeña Pan ¿Qué creen que están haciendo? ¡Mamá, no tienes que gritar de esa forma tan sorpresiva! ¡Por favor, ten más cuidado! ¿Que yo tenga más cuidado? ¡No puede ni sostener su cabeza y ya la están aventando! ¡Pobrecita, pobrecita! ¿Te asustaron esos tontos? Pero si ya puede sostener su cabeza Además es mitad Saiyajin No creo que le afecte en nada a este tipo de juegos ¡Ese es el problema con ustedes! Si le muestran cómo pelear a tan temprana edad ¿No creen que se puede volver como Goku y se obsesione por pelear? No, señor Yo quiero que mi pequeña Pan se convierta en una adorable señorita cuando crezca ¿Una adorable señorita? Si no molesta mi opinión personal La pequeña Pan va a ser una experta en artes marciales Y al final se volverá la heredera de mi formidable imperio ¿Artes marciales? Como es evidente, ella lleva la sangre de Gohan y la mía La pequeña Pan posee las aptitudes necesarias Va a ser la mejor peleadora de artes marciales en la tierra Y tendrá cientos de discípulos Lo siento, pero no permitiré esa clase de disparates ¿Qué? ¡No son disparates! Tranquilos, tranquilos, no tienen por qué enojarse No me pidas que me tranquilice Hasta Goku ya entendió que debe madurar Y ahora está trabajando como un hombre responsable Aunque se oponga, no permitiré que se vuelva un experto en artes marciales